Después de tanto tiempo se va a reabrir la seccional en Tío Pugio, la seccional número 921, el número que ya tenía. Se nos dio la oportunidad de abrir la seccional ahí porque hay mucha mano de obra en acopio y tuvimos el apoyo de la gente, tanto de los socios nuevos como del Intendente Nancy, así que bueno, queríamos comunicarle a la localidad ahí de Tío Pugio a los productores que lo vamos a estar visitando tanto la nueva comisión que hay ahí como nosotros de la delegación y decirle que las puertas de la delegación están abiertas para cualquier inquietud que tengan. Tenemos ahí un pequeño proyecto también, como Tío Pugio tiene un amplio padrón del campo, aproximadamente 250 afiliados en el campo, también tenemos un pequeño proyecto de llevar la boca de expendio que en Tío Pugio no hay y tienen que molestarse a otros pueblos locales, vecinos, para sacar la orden para ir al médico. Facilitarle tanto al productor, porque también los productores son muchos que tienen la obra social nuestra, y a los afiliados, que como te vuelvo a repetir, son muchos en la zona. Desde mañana vamos a estar ahí como para hacer una inauguración y ya desde el lunes hemos acordado con la empresa, principalmente con ACA, que va a solicitar gente de la bolsa de trabajo.